A donde tú te vayas No encontrarás cariño A donde tú te vayas No encontrarás amor Porque cuando se engaña Como tú me engañaste Ni el cielo mismo Te mandará el perdón Tú fuiste mi alegría Que amé toda mi vida Más que ironía Saber que te perdía ¿Para qué seguir contigo Si solo son mentiras? Mentiras todavía La tristeza me acompaña Por haberte amado tanto Ay, qué triste la mañana La que mojo con mi llanto Pero ya verás que un día Ay, vas a pagar muy caro Y aunque no quieras Mi alma Ahora puedes La tristeza me acompaña Por haberte amado tanto Ay, qué triste la mañana La que mojo con mi llanto Pero ya verás Pero ya verás que un día Ay, vas a pagar Vas a pagar muy caro Ay, vas a pagar muy caro No, 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 no No, no no No, no, no No, no, no No, no No, no Qué triste es la vida así, vivir así la vida Si es apenas una niña, si es apenas una niña Por Dios se me quiebra el alma mía ¿Cuándo volverás a jugar a reír como otros niños? ¿Cuándo volverás a tener la alegría en sus sentidos? Qué triste es la vida así, vivir así la vida Si además de ser muy pobre, si además de estar tan niña Solo viva pa' sufrirla, ¿cuándo volverá a tener? La alegría de otros días, ¿cuándo podrá despertar? Con las ganas de vivirla Diosito santo, tú bien sabes que ella es buena No mereces este destino, que le ha dado solo penas Diosito santo, si la vida me pidieras Yo mi vida te daría, si de algo te sirviera Diosito santo, Diosito santo, tú bien sabes que ella es buena Yo por verla caminar, te daría mi vida entera Diosito santo, tú bien sabes que ella es buena No mereces que ella es buena, no mereces este destino Que le ha dado solo penas Diosito santo, Diosito santo, si la vida me pidieras Yo mi vida te daría, si de algo te sirviera Diosito santo, Diosito santo, tú bien sabes que ella es buena Yo por verla caminar, te daría mi vida entera Otra vez me enamoré Después de haber prometido no volverme a enamorar Debo hacerlo con cuidado, no entregarme por completo Para después no llorar Aprendí bien la lección Que un amor que se ha querido No es tan fácil olvidar Y una vez que se ha querido Una vez eso es suficiente Para que sea para siempre Si no vuelve Si no vuelve ¿Qué más da? Y ahora que otra vez me enamoré Debo hacerlo con cuidado No hay amor correspondido No hay amor que sea honrado Es dinero malgastado Y esta vez lo quiero ahorrar ¿A dónde andas? Y ahora que otra vez me enamoré Debo hacerlo con cuidado No hay amor correspondido No hay amor que sea honrado Es dinero malgastado Y esta vez lo quiero ahorrar Otra vez me enamoré Por abuelos Y me dediqué a perderte mi amor ¿Por qué no te besé en el alma Cuando no podía? ¿Por qué no te abracé a la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía El daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé Que ya no sonreía? Y antes de apagar la luz Ya nada me decía Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Y cuando regresé Te había perdido Para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún no había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me sentí en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no perderte Y me encerré en mi mundo Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé Se te había perdido Para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí Que ya mirabas Diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Ay Dios A perderte Vida Yo soy menor que tú Y mira nada más Me enamoré de ti Nunca Nunca Me pude imaginar Fueras a penetrar Tan dentro de mi ser Tan dentro de mi ser Tengo A mi temprana edad Ansias de libertad Y ganas de volar Tú llevas Tú llevas En tu imaginación Un mundo de ilusión Y lleno de bondad Porque tú tienes ya los años vividos Y tu experiencia me hace toda vibrar Estoy ansiosa Estoy ansiosa de aprender a tu lado Yo necesito que me enseñes a amar Y es que el cariño no se pide en edades Y hoy que te tengo no te voy a dejar Ya había vivido un mundo de soledades Y hoy que llegaste No te vas A marchar Ahora ves Bonito Bonito Porque tú tienes ya los años vividos Y tu experiencia me hace toda vibrar Estoy ansiosa de aprender a tu lado Yo necesito que me enseñes a amar Y es que el cariño no se pide en edades Y hoy que te tengo no te voy a dejar Yo había vivido un mundo de soledades Y hoy que llegaste no te vas Amor y yo Amor y yo Amor y yo Ahora pues cariñito Ay Dios Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazas Pero nunca tú No me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Que no te vayas Que hay un lugar en lugar en mi vida Yo te confieso Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi vida Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazas Pero nunca tú No me faltes tú Ahora pues Y no me faltes amor Como quisiera con mi canto Deslumbrarte Y esta canción en los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente Para tenerte Por todas mis noches buenas Para quererte Renacería por ti Todas mis mañanas Por ti todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que desde niña Guardando en una alcancía Que sean tus ojos Mi mejor canción Y diré a diario Por ti una oración Para que tú seas Siempre mi hombre fiel Y sientas mi amor Corriendo por tus pies Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y quedarme ciega Caminar descalza Que a mi piel la queme Un millón de brazas Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la tierra de Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor 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 Me dicen la solterona porque no creo en el amor Me dicen la solterona porque no creo en el amor Muchas veces se han burlado de mi pobre corazón Muchas veces se han burlado de mi pobre corazón No tengo la culpa de ser la mujer que no se ilusiona por ningún querer No hay hombres formales que sepan amar, no hay nada que sirva para enamorar Ahora pues, y échale bonito mi barrio Yo no quiero compromisos tratándose del amor Yo no quiero compromisos tratándose del amor Porque no hay hombres sinceros, mucho menos con valor Porque no hay hombres sinceros, mucho menos con valor No tengo la culpa de ser la mujer que no se ilusiona por ningún querer No hay hombres formales que sepan amar, no hay nada que sirva para enamorar Me quedo de solterona por tanto que he visto yo De la iglesia se devuelven porque todo les falló De la iglesia se devuelven porque todo les falló No tengo la culpa de ser la mujer que no se ilusiona por ningún querer No hay hombres formales que sepan amar, no hay nada que sirva para enamorar No hay hombres formales que sepan amar, no hay nada que sirva para enamorar No hay hombres formales que sepan amar, no hay nada que sirva para enamorar Seducirme pues ya no te deseé No sé cómo lograste meterme en tu juego Pensando que me amabas Puse a tus pies mi cielo Tiraste a la basura cada uno de mis sueños Mientras tú me engañabas Yo me presumía tu dueña De nada me sirvieron los teámbulos Te quiero, muy tarde me di cuenta Que amé a un trozo de cielo Y no voy a temparme el corazón Te haré sufrir Te vas a quedar mudo, mudo De tanto gritarme que ya te perdone Hoy te morirás Y yo voy a estar sorda para no escucharte Cuando te revuelgas en la soledad Vas a querer cambiar y quedar el tiempo atrás Y llorarás pidiendo la oportunidad Pero no habrá clemencia por más que me ruegues Pagar a los daños no tendré piedad Y aunque no me lo creas Y no te la vas a acabar Y no te la vas a acabar mi alma Por lo jueves Tiraste a la basura cada uno de mis sueños Mientras tú me engañabas Yo me presumía tu dueña De nada me sirvieron los teámbulos Te amo, los te quiero Muy tarde me di cuenta Que amé a un trozo de hielo Y no voy a temparme el corazón Te haré sufrir Te vas a quedar mudo De tanto gritarme que ya te perdone O te morirás Y yo voy a estar sorda para no escucharte Cuando te revuelgas en la soledad Vas a querer cambiar y quedar el tiempo atrás Y llorarás pidiendo la oportunidad Pero no habrá clemencia por más que me ruegues Pagarán los daños No tendré piedad Y aunque no me lo creas Y no te la vas a acabar Por lo jueves Y no importa que me dejes En los puritos huesos mi alma Me perdonas mi amor Por decirte la verdad ¿A qué me arrojas? Pero yo me cansé De esperarme a que dejes a esa idiota Soy tu amante, lo sé Te conocí casado Pero eso no me impide Sentir celos y rabia Y es que quiero tener Tus besos, tu calor Sin despedidas Quiero tu libertad Para ya no mirarnos escondidas Quiero hacerte el amor Como me venga en gana En la sala O en la ducha O en lo ancho de mi cama Y gastar Y gastar las mil noches En caricias Y besos y besos No importa que me dejes En los puritos huesos En los puritos huesos Y gastar las mil noches Quiero hacerte el amor Como me venga en gana En la sala O en la ducha O en lo ancho de mi cama Y gastar las mil noches En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Y gastar las mil noches En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Y gastar las mil noches No creí encontrar amor Que me hiciera sentir Lo que siento contigo No creí encontrar placer Que llevaba mi ser Cerca del infinito Y es que al recorrer Tus manos Por todo Todo mi cuerpo Erizamos Mi piel Solo tú has realizado Este bello sueño De toda Mujer Tú me has brindado la paz Esa tranquilidad Que faltaba en mi alma Alza con devoción Yo le pido al Señor Que nunca Que nunca Te me vayas Imprescindible Tu amor Para mi se volvió Como al pez Tú eres el fiel complemento Que desde hace tiempo Yo necesitaba Mil gracias Te doy Porque mi corazón Ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Música 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 Imprescindible Tu amor Para mi se volvió Como al pez La agua Tú eres el fiel complemento Que desde hace tiempo Yo, yo necesitaba Mil gracias Te doy Porque mi corazón Ha encontrado la dicha Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Y esta mujer Hoy de puro placer Te regala su vida Música Cada mañana al despertar Te juro Te juro que no pienso En nada más Música Tú vives dentro De mi corazón Música Dueño de mis sueños Dueño de mi amor Música Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser Siempre te llevaré Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo no sé qué hacer Tú eres aire Que da vida Que da vida Y mi alma Te respira Tú eres aire Que me alienta Una brisa Que alimento Tú eres aire Que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire Eres aire Y me haces falta Por favor Nunca te vayas Música Tú eres mi razón de ser Y aquí en mi ser Y aquí en mi ser Siempre te llevaré Sin tu amor No respiraré Sin tu amor Yo no sé qué hacer Tú eres aire Que da vida Y mi alma Te respira Tú eres aire Que me alienta Una brisa Te alimenta Tú eres aire Que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire Y me haces falta Por favor Nunca te vayas Sin tu amor No pudiera respirar Nunca te vayas Me hace falta el aire Si no estás Si te vas Tú eres aire Que da vida Y mi alma Te respira Tú eres aire Que me alienta Una brisa Que alimenta Tú eres aire Que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire Y me haces falta Por favor Nunca te vayas Tú eres aire Que da vida Y mi alma Te respira Tú eres aire Que me alienta Una brisa Que alimento Tú eres aire Que me lleva Más allá de las estrellas Eres aire Y me haces falta Por favor Nunca te vayas Nunca te vayas Nunca te vayas Me parece mentira Haberme enamorado Haberme enamorado No haber tenido en cuenta Que eras fuego apagado Cometí la locura De hacerme a tus antojos Y echándote de menos Y tú estabas Y tú estabas con otra Me haces falta Me haces falta Me hace herido Me hace herido de engaño No, 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 no me vuelvo a enamorar No, no quiero sufrir otra vez Prefiero muerta Has jugado conmigo De una uf, no, 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 no De una y mil maneras Fui gorrión en tu caula, te serví de peldaño y ahora me das la espalda No, no, no me vuelvo a enamorar, no, voy a poner reciente llaves a mi amor deshecho No, no, no me vuelvo a enamorar, no, no quiero sufrir otra vez, prefiero muerta Que no te quiero, que mi amor es de dos caras, sé que la gente con intriga te ha contado Y te ha pedido que me dejes, que te vayas, que soy un río que ya no corre y se ha secado Que soy un río que ya no corre y se ha secado Dicen que soy una piedrita en tu camino, una piedrita que te estorba y que te hiere La mala suerte que en la vida tú has tenido, que solo a mí, tan solo a mí no más se debe Que solo a mí, tan solo a mí no más se debe Yo puedo ser una piedrita que ha robado, que va robando, que va robando por la vida Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero bañarte con mi amor yo no podría Pero bañarte con mi amor yo no podría Pero pues No creas que soy como la hojita que del árbol, llegando el viento fácilmente se desprende No creas que soy como una luz que se ha apagado Como un suspiro que se escapa y nunca vuelve Como un suspiro que se escapa y nunca vuelve Yo puedo ser una piedrita que ha robado, que va robando, que va robando por la vida Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero bañarte con mi amor yo no podría Pero bañarte con mi amor yo no podría Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero bañarte con mi amor yo no podría Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero bañarte con mi amor yo no podría Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Y no logro conseguir, seguir más soluciones y una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mi bien? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de tanto padecer Y el recuerdo de tanto padecer Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo vivir sin su calor ¿Dónde te ha sido mi bien? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por doquiera que yo ando y no puedo vivir sin su calor Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer Que lo tengo adolorido de tanto padecer Tanto más mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, huele a peligro estar contigo existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos ese rato cuando hablamos las dos, esquivando tu mirada que pensamos, que la gente está ciega, que al final engañamos huele a peligro, hablar contigo porque olvidamos que hace tiempo, cada uno de los dos, yo tiene unidad huele a peligro, el solo hecho de acercarme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte un solo paso en falso y nada, ya nos puede detener huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada el fuego atroz de una pasión desesperada esa inquietud alborotada, con el hambre retrasada huele a peligro huele a peligro el solo hecho de acercarme a conversarte con el pretexto de que de algo quiero hablarte un solo paso en falso y nada, ya nos puede detener huele a peligro ese deseo que se esconde en la mirada el fuego atroz de una pasión desesperada esa inquietud alborotada, con el hambre retrasada huele a peligro huele a peligro el día que yo nací ya venía yo señalada para ser en este mundo alegre y enamorada por herencia soy ranchera norteña de corazón lo mismo canto canciones que también les bailo un sol cuando me encuentro un querido yo me hago la despistada seguro que va a caer de tarde o de madrugada porque yo siempre seré alegre y enamorada porque yo siempre seré alegre y enamorada montada en un buen caballo entre valles y montañas yo canto con alegría mis canciones mexicanas que al igual que los quereres no llegan al corazón a veces nos dan placeres y a veces tristezas son cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada seguro que va a caer de tarde o de madrugada porque yo siempre seré alegre y enamorada porque yo siempre seré alegre y enamorada por dios no tengo la culpa de ser tan enamorada me gustan flacos y gordos no me importa la rodada alto de esos chaparritos no me fijo en la estatura ya sean quietos o güeritos ay dios mío que hermosura cuando me encuentro un querer yo me hago la despistada seguro que va a caer de tarde o de madrugada porque yo siempre seré alegre y enamorada porque yo siempre seré alegre y enamorada y te amo tanto corazón Te miré, estabas tan bonito, tan sensual Te imaginé, cajeno y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirar Y al ras de tu escote, tu luna Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ahora pues Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Pero no No, no, ya no hay amor No, y fue de error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí El suelo cruzándote los dedos La tierra acariciándote la espalda Reflejos de oro El sol sobre tu pecho Cubierta de inocencio y de deseo Mi piel se hizo la miga de tu cuerpo Mi sombra compañera de la tuya Apenas y recuerdo Si fue el viento o fue la luna El caso es que te quise Más que quise a ninguno Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu rostro perdí Y la noche nació entre los dos Para unirnos y enseñarnos el amor Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu cuerpo aprendí Y el silencio se convirtió en sonido Por vernos para siempre Amigo Amigo Más que quise a ninguno Poco a poco tu rostro perdí Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu piel acudir Poco a poco tu piel acudir Poco a poco la noche apareció Y una estrella en sonido Y una estrella en tu mirada se durmió Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu voz acudir Poco a poco tu voz acudir Poco a poco el viento se calmó De flores tu cabello se cubrió Poco a poco tu pelo acudir Poco a poco te lloré de ti Poco a poco tu piel acudir Gracias por ver el video Con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está Pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causar Como ha destrozado amor a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y vivo la desesperanza Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morir Merecer Que desgarró en este cuerpo su ser Usted Usted No sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causar Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted 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 es frío Y su maldad Me llena el alma Usted Me ha dejado mi vida Toda va a robar Usted Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted Usted no sabe Que daño causaba Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz 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 Música 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 Mi príncipe adorado Te cambiaste de pronto Un duende malvado Y me hiciste sufrir Cambiaste en un infierno Y me hiciste sufrir 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 a quien yo me entregaría, tú, tú mi amigo que fuiste a ti. Sueña, cierra tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejes volar, escucha el silencio, mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Quiero que sepas esta noche robar de tus labios un coplo de vidas para mi corazón. Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría, mariré entre tus brazos porque te amo. Que yo por amarte a ciegos caminaría y bien te seguiría aunque me sueltes de tu mano. No me importaría, mariré entre tus brazos porque te amo. Ahora pues, y como te amo mi alma. Quisiera esta noche robar de tus labios un coplo de vidas. Que yo por amarte a ciegos caminaría y bien te seguiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría, mariré entre tus brazos. Que yo por amarte a ciegos caminaría y bien te seguiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo. Sueña, 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 sueña... Buenas noches, mucho gusto, eras solo un chico más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado, para comenzar a amar Siento algo, tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro una puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueño de mi corazón Entra en mi vida, te abro una puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos, duélte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro una puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego Y no sé qué hacer con tu querer, venía ¡Para paz! ¡Ay Dios! No sé qué hacer con tu querer Pues por tu culpa ando arrastrando la cobija Me tratas mal, lo sé muy bien Y yo de tonta no me alejo de tu vida Que me perdone mi señor Pero hay momentos que deseo pegarte un tiro Y me detiene el corazón Pues él te quiere aunque seas malo conmigo O cada un día un rayo me partiera en dos O que una flecha se clavara en tu pecho Quisiera verte retorciendo de dolor Para que sepas que mi alma está sintiendo Me gustaría que te atropellara el tren A verte ardiendo en las llamas del infierno Como yo sé que eso nunca va a suceder Me gustaría mejor seguirte queriendo Corazón Corazón Y como nunca te va a pasar nada Ay pues mejor te quiero Corazón ¡Ay Dios! Que me perdone mi señor Pero hay momentos que deseo pegarte un tiro Y me detiene el corazón Pues él te quiere aunque seas malo conmigo Ojalá un día un rayo te partiera en dos O que una flecha se clavara en tu pecho Quisiera verte retorciendo de dolor Para que sepas lo que mi alma está sintiendo Me gustaría que te atropellara el tren O verte ardiendo en las llamas del infierno Como yo sé que eso nunca va a suceder Me gustaría mejor seguirte queriendo Ahora pues ¿De quién podría hablar si no es de ti? ¿A quién podría soñar si no es de ti? Si estás en todo Y de todos modos Solamente te amo a ti Tú eres lo más grande para mí Y el mejor sitio de mi alma es para ti Mi amor eterno Único y bello Solo vivo pensando en ti A toda hora en todas partes Si voy o vengo Si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante Eres mi dueño y señor A toda hora en todas partes Si cerca o lejos conciente o no Hasta en el último detalle Ahí estás tú Ahí estás tú Mi amor Contigo es un eterno cualquier rincón Pero sin ti se empequeñece la ilusión Y duele un mundo cada segundo Y el tiempo se empequeñece la ilusión Y el tiempo se detiene en el reloj Tú eres lo más grande para mí Y el mejor sitio de mi alma es para ti Mi amor eterno Único y bello Único y bello Solo vivo pensando en ti A toda hora en todas partes Si voy o vengo Si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante Eres mi dueño y señor A toda hora en todas partes Si cerca o lejos conciente o no Hasta en el último detalle Ahí estás tú Amor A toda hora en todas partes Si voy o vengo Si llueve o hay sol Eres mi eterno acompañante Eres mi dueño y señor Es mentira mi amor Es mentira mi amor Que no te quiere Es mentira mi amor Es mentira mi amor Que no me duela Que otros labios te besen Que otras manos te toquen Que otro cuerpo te espere Te lo juro por Dios Te lo juro mi amor Que eso me duele Te lo juro por Dios Te lo juro mi amor Que eso si me duele Llorar, llorar, llorar No tiene caso Llorar, llorar, llorar Ya no me aguanto Llorar, llorar, llorar No tiene caso He llorado ya tanto He llorado ya tanto Que el dolor, que el dolor Que el dolor, que el dolor Que el dolor, que el dolor Que el dolor Me está matando Es mentira mi amor Es mentira mi amor Que no te quiero Es mentira mi amor Es mentira mi amor Que no me duela Que otros labios te besen Que otras manos te toquen Que otro cuerpo te espere Te lo juro por Dios Te lo juro mi amor Que eso me duele Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios Te lo juro mi amor Que eso si me duele Llorar, llorar, llorar No nos tiene caso Llorar, llorar, llorar Ya no me aguanto Llorar, llorar, llorar No tiene caso He llorado ya tanto He llorado ya tanto Que el dolor, que el dolor Que el dolor, que el dolor Que el dolor, que el dolor Me está Me está matando Ahora pues ¿Y para qué mi amor? ¿Para qué? Si seguro Te cobijan otros brazos ¿Para qué te sigo queriendo? Como extraño tu voz Como extraño los besos Que siempre nos dábamos En cualquier rincón Y esas caricias que hacía Que no temblara la piel Hoy te juro cariño Daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aunque el tiempo pasó Desde el día que te fuiste No pude entregarle A nadie mi corazón Aún te llevo conmigo En mi mente Y mi ser Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué Aunque no te venga Sigo siendo fiel ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si seguro Te encuentras En brazos de alguien Que te hace feliz ¿Y para qué? Si estoy convencida Que tú ni siquiera Te acuerdas de mí No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre La villa yo En los brazos De algún otro ser Ahora pues Ay Dios ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si seguro Te encuentras En brazos de alguien Que te hace feliz ¿Y para qué? Si ya estoy convencida Si ya estoy convencida Que tú ni siquiera Te acuerdas de mí No me queda otra cosa Que resignarme a perder Porque sé que tu cariño Le pertenece a otra mujer Ojalá pronto encuentre La villa yo En los brazos De algún otro ser Ay Dios En los brazos Revolución Dec Safo En los brazos Me pare vitesse Por favor Juventud Revolución 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 ρό Ay, Dios, como te quiero, mi amor Yo viví Solo Sin amor Sufría mucho Lloraba tanto Sin ilusión Y tú me diste Tu calor Y me llenaste De inspiración Gracias Amor Hoy brillará Hoy brillará Hoy brillará Para mí el sol Gracias 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 Y te digo Adiós Por eso Hoy te digo Adiós Gracias Gracias Gracias, amor, hoy brillará, hoy brillará para mí el sol. Gracias, gracias por tu amor, por eso hoy te digo adiós, amor, por eso hoy te digo adiós, amor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Montorremos results. Me siento tonta a tu lado. Pues tú me enseñas. Lo que antes. No descubrí con parzantes. Que me enseñaron. A ver. Que no era nada en la vida. Que era una mentira. Que a mi fin. que era una mentira. Mientras más yo quisiera. Menos me iban a querer Te extrañé Porque yo siempre acepté Que el amor existía Que hoy que de encuentro te amé Te extrañé Porque tampoco ignoraba Que Dios no me abandonaba Y tú eres toda mi fe El mar de mis ilusiones ¿Yo qué te puedo decir? Solo esperaba las olas Que te trajeran a mí De aquella gente que hablaba De cosas sin terminar Yo solamente callaba Pues no tenía que hablar Te extrañé Porque yo siempre acepté Que el amor existía Y hoy que de encuentro te amé Te extrañé Porque tampoco ignoraba Que Dios no me abandonaba Y tú eres toda mi fe Extrañé Porque yo siempre acepté Que el amor existía Que hoy que de encuentro te amé Que hoy que de encuentro te amé No hay que hablar Que no te amé Audio Jungle 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 Audio Highway Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko Uriah Chanko